Laura Volonté es colega de Uncativo, vamos a conversar con ella con respecto a lo ocurrido y lamentablemente lo que se creía pasó. La peor de las noticias, hacemos referencia al femicidio ocurrido en esta localidad. Gracias por atendernos, Laura, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, esta noche. Sí, es así. ¿La crónica de los hechos, Laura? Bueno, comenzamos con los datos oficiales, no sé cómo por ahí te parece. Sí, sí. El 30 se registra la denuncia, el 30 de noviembre. Eso hace que se activen los protocolos donde ya se declara o se instala, digamos, por lo menos la palabra de que una persona de sexo femenino estaba desaparecida. Y con los tiempos prudenciales de protocolo y en cuanto al accionar policial y también de fiscalía, entre el 1 y 2 de diciembre es donde comienzan primero las investigaciones y que fue en este caso a través de todos los datos que se podían aportar realmente de que fuera un contacto ya sea por una llamada o de haber visto a Valeria, porque ya los mensajes de WhatsApp estaban en duda. Si desde el día miércoles, jueves y anterior, también, o sea, desde el martes, podían no ser de ella, quien estuvieran respondiendo al teléfono. Esto fue lo primero que sospecha la familia porque el día clave de la semana fue el día miércoles donde su hijo cumple años y amigos y familiares llamaban y no tenían respuesta. Y a los mensajes de audio, un pedido a través de un mensaje de texto era de que no se podían escuchar, que no podían responder porque se le había roto el teléfono. Eso fue un poco lo que llamó la atención para que se radicara la denuncia ya que a jueves, porque ya cuando llamaban no respondían directamente a su teléfono personal. Y el desenlace en cuanto a la búsqueda y el operativo se da con la participación primero de policía, local, departamental, bomberos, pero entre la noche y la mañana del día, o sea, noche del viernes y la mañana del sábado, cuando ya se activa con el DUAR y todo un cuerpo de aproximadamente 60 efectivos de las distintas fuerzas civiles que ya estaban en nuestra ciudad de Honcativo. Hacían base acá. No sé si tenés alguna pregunta. Sí, perfecto. Estaba escuchando cronológicamente, atentamente. ¿La búsqueda va por donde fue? ¿Por algún hecho en particular? ¿Tenían alguna información? ¿Alguien que la había visto en la zona donde finalmente encuentran el cuerpo? La búsqueda inicia en ese punto cero, que era lo que nosotros íbamos siguiendo de las partes de prensa, de información. El punto cero se establece entre Oliva y Cativo, que fue la última vez que fue vista Valeria con su pareja en un bar. No sé si querés que te diga el nombre del bar, pero es un paseo de compras que está en Oliva, es Red Wine, reconocido lugar de la región, donde ellos tienen una escena donde hay una foto que ella toma sin que él se dé cuenta, aparentemente. Bueno, esos son dichos, ¿no? Pero que ella toma más o menos una escena donde se ven en el lugar y se ve el lugar en sí. Que eso se lo manda la hermana. Entonces, ese es el último mensaje que daba fe y además las cámaras del lugar que mostraban que el lunes Valeria había sido vista con vida. Por eso decimos que del martes hasta el hallazgo del cuerpo, todo después pasó a estar en dudas y había sido ella la que había contestado los mensajes. Claro, vos me decías, su pareja, ellos en realidad, Laura, no estaban juntos, inclusive, me corregí si no es así, habían tenido denuncias anteriores, inclusive por parte de ella y de él, había denuncias cruzadas en la justicia, ahora habían vuelto a estar juntos, eran pareja, ¿no? Bueno, el informe policial a lo que nosotros nos hace saber de que, y bueno, la situación también cuando ya la familia interviene en la búsqueda, las amigas, quienes conocían de estas denuncias, habían ya rumores de que se trataba de un caso de violencia de género, de un caso de violencia familiar. Sí lo confirma después la fiscalía con su parte oficial, donde decían que entre ambos, entre Alejandro y la víctima, Valeria Gansedo, había denuncias cruzadas, que había una restricción que había vencido el 23 de noviembre, el cual no había sido renovado por pedido de la víctima. Esto a un punto y aparte, fue algo que también lo resalté en mis informes, porque tenemos que ser hoy claros en las palabras y en los términos que utilicemos, la justicia obviamente que tiene de esto el informe, por lo cual también habla de esto, de que no se había dado o ha alertado la restricción. Pero también tenemos que ver en el contexto, tal vez que Valeria no solicite esta renovación, el día miércoles era el cumpleaños de su hijo y el domingo festejaba el cumpleaños. Y se habla de que también había toda una amenaza o una promesa por parte de él para volver, donde ella cuando manda esta foto que te digo que estaban en el lugar, va acompañada de una frase que ella dice que no iba a renovar el pedido de la restricción, pero que no iba a volver con él. Entonces también creo que hay algo que ella se lleva con esta muerte, lamentablemente, que no lo vamos a saber, qué fue lo que pasó precisamente en las últimas horas. Y bueno, se fue con ella precisamente, tal vez no termina de cerrar el punto que la justicia también se basa en que no había una restricción activa porque no se había renovado por pedido de la víctima. El causal de la muerte, Laura, perdón, el causal de la muerte, ¿se sabe o no? No, está bien que me pises porque por ahí somos extensos los periodistas también. No, 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 no hay problema. Y necesariamente. Hoy, la última información que tengo del día es que fueron recién citados a fiscalía por todo lo que han sucedido un fin de semana, tomando cartas en el asunto, fiscalía de instrucción de Río Segundo a cargo del doctor Ayán, y que, bueno, recién en el mediodía habían tenido una citación, familiares con la abogada, iban a recibir recién en este momento el causal de la muerte, el día preciso y la hora en que Valeria falleció. Hasta el momento nosotros solo sabemos que el cuerpo fue hallado en un campo en cercanías de Impira y que es de la zona rural donde tendría campos la familia, ¿no? La detención de su expareja se da directamente en cuenta en el cuerpo, ¿ahí se realiza la detención? Él ya estaba demorado. Ya estaba demorado. No tenía detención ni tampoco imputación. El día viernes es detenido él por la policía, bueno, solicitándole que no se podía ausentar de la ciudad. Ya, bueno, de ahí se procedía. La verdad que solo sabemos que primero tuvo demorado y después ya se da la detención efectiva cuando aparece el juicio. ¿Me hablabas de un hijo? ¿Es hijo de ambos? Sí, 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 sí. Sí, sí. Es un menor de cinco añitos. Hoy también ha comenzado otra historia, que es la de la familia de Valeria, la mamá, tías, tíos que están aquí en un cativo, que se van a hacer cargo del menor. Y, bueno, hoy a pedido de la justicia no pueden ingresar al domicilio, por lo tanto estamos en una campaña donde se está ayudando a la familia para afrontar toda esta situación. Desde el municipio se han gestionado las becas, como se llaman, en este sistema de víctimas de femicidio, donde va a cobrar la familia esta ayuda. Y además un bono extra para poder hacer el traslado y los gastos que han tenido en todas estas diligencias que fueron obviamente por Twitter, ¿no? Ajá. ¿Tiene un abogado por parte de la familia? Está la abogada. Sí, está la abogada. Tengo conocimiento de que sería la abogada espinosa de aquí. Laura, excelente el informe. No sé si se habrá nombrado ahora en este último momento. Te agradecemos mucho el informe. Fuiste muy atenta con nosotros. Muchas gracias. No, por favor. No quiero obviar algo que es algo, o sea, que es personal, pero en regato y recién repasando lo que había cronicado, porque ya la familia también hoy lo está mencionando en la hoja de ruta que le ha entregado de investigación la policía. Bueno, y el día martes, llamativamente, este señor Quinteros había hecho pedido, o sea, a nivel de anuncio de búsqueda de personas para el cuidado del niño, del cual daba características que necesitaba que fuera de tiempo completo y cama adentro. Esto lo hace el martes a la mañana a las 10.55 en un medio local. Y eso también, bueno, cuando aparece el inicio de la búsqueda de Valeria, obviamente que esto fue crucial, dicen, para iniciar a armar la cronología de los días posteriores a ese lunes, que fue la última vez que se la vio a Valeria poner en este lugar de la región, que fue Red White. Gracias, Laura. Que tengas una buena noche. Igual.